¿Te gastaste ahora? Sí, unos días. Ya me voy. Buenas. ¿El barco no anda? No. ¿Está? No, vení en el barco. Ah, está trabajando afuera. Estaba listo. Gracias. ¿Estaba urgente? ¿Eh? No, le debía una plaza del agua. Ah, claro. No le mando un mensaje. ¿Te enterás de que falleció mi abuela? Sí, claro, lo sabía. Faleció mi abuelo también. ¿No? Sí. Vos me conociste cuando yo laburaba en la pizzería acá, ¿no? En el Baja Cosi. Sí, sí, sí. No, estaba laburando en la pizzería y en el puesto de diario allá. Tenía a mi abuelo internado y mi abuela estaba acá en cama. Fallecieron los dos. Ella sí es propietaria hace 40 años. ¿Y te quedaste vos acá? Sí, pero me quedé con una deuda. A ella le debían 50 lucas de ansés, no se la pagaron nunca, se lo tragan. Me hicieron todo una manganeta. Yo te conté que tenía quilombos políticos cuando te vi, porque vos me dijiste que estudiabas abogacía y yo quería revisar unas cosas jurídicamente. Pensé que eras amigo de Juan Martín, de Veracochea, porque yo lo conocí en el 2001 a Juan Martín. Veracochea vive ahí, en el edificio que está al lado de Barón. Pusieron una peluquería, viste, cambiaron todo. Antes estaba el kiosco de Dalprata allá. ¿Y a quién le alquilaste acá? No, alquilé por... ¿Pero la propietaria sabés quién es? No. No, porque Marcos me hizo el... ¿Marcos te arregló el alquiler? Sí, sí, él habló con la señora, pero es por unos días. No voy a llevar mañana, mañana voy. Pasó mañana. ¿Qué te fuiste, al tercero B? Tercero D. Tercero D. O sea que quedó vacío y los del cuarto se fueron. No sé, se mudó un montón de gente de acá. Es raro cómo está la administración, pero me parece que está como parte de la administración Marcos, ¿no? No sé, debe ser. ¿Y si no, no te podría haber arreglado el alquiler? No, no, es que no me arregló él. Yo traté con otra persona, pero no es el dueño. Pero el que te conectó. Es una inmobiliaria. ¿Te conectó él igual? No, yo le pregunté si me fue a conocer el departamento. Preguntó por todos lados, no había. Dijo, che, acá me dice el tipo de inmobiliaria que puede venir para acá. Le dio el número, le llamé. Le arreglé con el nombre del inmobiliario.